Música Señores vengo a contarles de este señor Jeragüey Hombre de gran humildad que está pidiendo su voto Nacido y criado en Nogales, un hombre muy generoso Música Es persona muy humilde, de familia de rancheros Música Tiene muy buenas propuestas para ayudar a su gente Por eso pide su voto, para ganar el 2020 Música Como Cherite el condado de Santa Cruz les promete Cumplir todas sus propuestas y proteger a su gente Brindarle seguridad y vivir en buen ambiente Música Para los ambos Nogales es la mejor solución Música Como Cherite el condado es la mejor elección Decide darle tu voto, es tu mejor decisión Música Música Del condado de Santa Cruz, él el sheriff quiere ser No olviden darle su voto al señor David Jeragüey Es el mejor candidato que la historia pueda ver Aprobado y pagado por Hathaway para Cherite Música Música